Disputa engañado, que acusarme con Eida También de la cabra y del cuerpo sotén Disputa su cuerpo sin remordimientos Te la puse y son que excelentes momentos Disputa el estrés por parar de sus gestos Disputa su brazo de luz Tenía muchas ganas de meterte en lí Disputa escuchar cuando estabas llamando Y no contestar porque estaba empezando Disfrute lo rico que estaba pasando Disputa engañarte con casa y estilo Y nene por hotel, relacado y tanqueo Disputa amanecer enredado en esas piedras Porque eso me encantan las nietas pobres Disputa engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disputa mi encuentro con esa princesa Que siempre será Todo lo de cabeza Disputa engañado, engañado, olvido la fecha Porque al cien por ciento quedó se piste Disputa sus gestos sin esa carita Y después mostrata que nene necesitan Tu desexperiencia Y que no se limita Disputa engañarte con clase y estilo Y nene por hotel, relacado y tanqueo Disputa amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las nietas pobres Disputa engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disputa mi encuentro con esa princesa La que siempre será Lolo de cabeza Música Música Gracias por ver el video.